muy buenas tardes mis amigos muy buenas tardes tenía ya un rato que no hacía un vídeo live vamos a hacer un vídeo live va a ser bien sencillo va a te acabo de llegar del trabajo y le preguntó a mi esposa bien no hay nada de comer dice pues no pues digo bueno qué tal qué tal si hacemos este unas tortas de chorizo y ella ella me dice este es una cosa muy sencilla bien sencilla pero la verdad rica 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 que tiene el chorizo siempre trae como una tripita pero bien sencilla de quitársela nada más se le pone tantita agua lo pone con tantita agua y luego luego la la tripita empieza como a como hacerse como hincharse como hincharse como que se empieza a hinchar y ahorita la van a ver ya le puse el agua y miren cómo se hincha cómo se hace este como ah hinchadita hinchadita eso es lo que se puede decir entonces ya ya que le pones esto bien sencillo mira se corta con el cuchillo ay la verdad la verdad huele bien rico este chorizo buen rico este chorizo estas tortas son famosas mías porque todos mis tengo unos camaradas allá en en florida y son los que me dicen ay aviéntate unas tortas de chorizo aviéntate unas tortas de chorizo pero ah de vez en cuando me las he hecho pero sí sí gracias a dios que bien sencillo amigos miren déjenme prender aquí la estufa a ver si podemos porque ahí está la estufa y vamos a poner no le pongan muy alta la la lumbre para que no se les va a recocer rápido la la chorizo entonces como les decía mire ya como les quité la le puse agua miren qué facilito se ss se sale el chorizo miren bien sencillo ven y no queda pegado en la en la tripita también si voy a hacer voy a ser de nuevo esto el chorizo le digo mi esposa a lo que sobre pero luego nos echamos unas papitas o para tantas cosas que se puede hacer con el chorizo pero hay perdón perdón nunca nunca me presenté ya saben pues yo soy juancho del rancho he hecho varios videitos y gracias a diosito pues mucha gente me mira ya me han mirado hasta en mi trabajo y me dicen usted es juancho del rancho está haciendo los vídeos digo pues la verdad que sí y como yo les digo yo no soy cocinero yo no soy cocinero pero a como me sale rica la comida y creo que sí porque mis amigos siempre me andan buscando hace rato vinieron unos unos sobrinos unos sobrinos pero la verdad les voy a decir la verdad no había hecho vídeos porque tenemos pues un poque un problemita aquí en la casa desafortunadamente pues se nos fue mi suegra bueno mi suegra y ustedes saben cuando cuando les pasa eso pues a veces uno no no hace no se siente capaz no se siente capaz de de hacer cocinar andar cocinando hacer otras cosas la tristeza a veces uno lo embarga y van pero miren nos vamos a hacer ese choricito bien rico es bien sencillo bien sencilla la comida la comida esta yo creo que todo el mundo va a decir yo creo que todo el mundo va a decir ah eso está bien sencillo pero pero también hay que darle su toque saben para qué a subirle un poquito porque creo que está muy muy bajito hay que darle su toque a toda la comida para que les quede rica les quede rica y la verdad la verdad la verdad yo digo para que no tú no la presumas para que tu gente te la presuma por ahí cuánto hace más de un mes más de un mes este me puse a hacer este los chicharrones yo creo que ustedes ya vieron ahí mis chicharrones que me aviento y el que no los ha visto pues ahí se los encargo que lo vean y si les gusta le pongan un like bien doraditos bien duritos muy bien cociditos con carne y la verdad la verdad yo les voy a decir tenía miedo porque era una fiesta y a veces hacer comidas para fiestas pues es completamente diferente ¿por qué? porque hay que ponerle más este a saber las porciones y a veces es donde le falla uno pero les digo una cosa gracias a Dios tuvimos una fiesta tuvimos bastantes invitados y gracias a Dios me hicieron Juancho de Rancho y como había hecho mucho el chicharrones le dije llévense llévense oiga llévenselo llévenselo yo no me aguito no me aguito llévenselo llévenselo porque para mí es más feo todavía hacer tanta comida y nomás para poner un video y tirarla no 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 yo no le ayudo a eso yo no le ayudo a eso mejor este les dije a mis parientes y a los este invitados gracias a Dios vienen bastantes invitados me puede dar llévenselo 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 ya lo último que dice mi vieja y los chicharrones ay no pues nos robaron como tres cuatro chicharrones pero gracias a Dios gracias a Dios por eso les digo que vean vean ese video de chicharrones bueno tenemos más muchos más videos les vuelvo a repetir no soy cocinero pero me queda muy rica la comida y este video los videos que hacemos nosotros no nada más soy yo es mi esposa mi esposa Adriana y yo que se cuencho de rancho si y como les dije miren acabo de llegar del trabajo todavía estando en chores miren todavía estando en chores no sé si me miran no no se mira que bueno porque ando en chores entonces este no es nada miren nomás es este el choricito que no se les pase mucho porque luego como que está duro y no como les vuelvo a repetir hay que saber el el tope de la comida ni que les quede cruda porque pues no 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 una comida bueno a mucha gente le gusta la carne cruda la verdad la verdad yo soy uno de los personas que no me gusta la carne cruda yo voy a hacer los restaurantes y dan que les ha mentado a roast beef yo personalmente no me gusta no me gusta la carne más cocida pero respeto y mucha gente le gusta la carne un poquito este crudita verdad miren si ven miren eh ya empezó a dar el toquecito ese toquecito que es una comida bien sencilla bien sencilla pero como les vuelvo a repetir háganla háganla amigos no tengan miedo no le tengan miedo a la cocina la cocina no 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 muerde no 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 y van a ver ustedes de rato que le empiecen a hacer sus cocina sus comidas van a decir wow sin querer y les vuelvo a repetir somos este cocineros pero 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 entre más sigas en la cocina hasta tu esposa tus hijos te dicen ah que rica salió esta comida voy a hacer unas ah si me dicen que me preguntaron que que estoy haciendo voy a hacer unas tortas de chorizo muy muy sencilla una comida sencilla esto es muy sencillo esto es una comida que cualquier persona lo puede hacer no más como les vuelvo a repetir pues cada quien le pone su 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 toque verdad y mi toquecito eso ahorita lo van a ver ahorita lo van a ver no más que quiero que la el chorizo no quede crudo ni quede quemado ni quede duro no me gusta una comida una comida así ya casi está ya casi está dura un poquito esto no es de mucho tiempo así que no se me preocupen que vamos a dar mucho mucho tiempo cocinando aquí está el choricito aquí está el choricito y como les digo si pueden vayan y vean en en mis videos son de mi esposa y mío si ella hace muchas comidas muy ricas muy ricas y yo de vez en cuando me aviento unas y gracias a Dios y les tengo una sorpresa ok se acuerdan que ahí también tengo una de camarones es una es una receta pero de lo más sencillo del mundo quedan bien ricos y ahora ya un amigo mío me dice mira Juan haz esto es una sorpresa se las voy a hacer y quiero que si la gente me mira que me vaya diciendo que ingredientes tiene pero les van a encantar yo también la otra vez que ya la hice una vez los dedos se chupan se chupan uno los dedos ¿me entienden? pero y yo le voy a poner mi toque él me lo hizo de una forma este muchacho me lo hizo de una forma y yo le voy a poner mi toque ¿me entienden? porque ahorita precisamente mi esposa y yo estamos platicando eso que por qué no enseñamos lo que lo que sabemos estamos miren se va uno de este mundo no se lleva nada no se lleva la satisfacción de nada pero más sin embargo pues mucha gente va aprendiendo a hacerle comer ¿verdad? miren ya yo creo que ya están un poquitito un poquitito un poquitito vamos a dejarle tal vez un minuto más porque el chorizo pues no no dura mucho tiempo para para dorarse pero miren que rico miren ay el olorcito el olorcito del choricito ok como les digo espero y que les guste mi comida y que le den un precioso like porque pues yo yo les digo yo tengo otro trabajo yo mi trabajo es muy diferente a esto si les dijeran que trabajo van a decir ah caray que diferente la cosa pero desde que llegué a este país dejé mi tierra dejé a mi madre y dijeron ok dije yo mismo ok vamos a a cocinar porque porque comer en la calle es pesado es pesado y aparte a veces les tocan comidas muy buenas a veces les tocan comidas muy sin chiste dices tú este dame la la coladerita para ponerlo para que se vaya escurriendo un poquito ya está miren mis amigos ya está este choricito no si se miran miren si se fijan miren no está nada recocido y ya no está crudo ok mi esposa le gusta hacer el chorizo de pavo muy rico muy rico y la verdad la verdad pues a mi me gusta el de puerco este es chorizo de puerco ok ya está mis amigos miren préstame una un plato para ponerla ahí donde a ver cuidado siempre siempre como les digo siempre como les digo por favor hay que ser limpios la cocina tiene que ser muy limpia muy limpia la cocina todo todo lo que hagan siempre ya ya le apagamos miren fíjense el choricito ay si no más bien que rico que rico huele ojo entonces lo voy a poner aquí para que escurra la mantequilla perdón la mantequilla la manteca así es de puerco vamos a hacer mantequilla ojo ya sé porque dije mantequilla ahorita van a ver porque dije mantequilla miren vamos a ponerla aquí en este recipiente para que caiga todo la grasa lo más grasa que puedan quitar pues sería mejor verdad como les digo chequen ahí los videos que tenemos ya gracias a Dios ya vemos bastantes videitos y el problema también un problema que tuvimos que a veces no sabemos grabar como otra gente y no salen hasta los los videos mudos pero ahí la llevamos a ver vamos a ponerla ah no donde la pongo esta ahí me voy me voy me mérito me mérito entonces vamos a escurrir la manteca miren fíjense es lo más lo mejor que se puede hacer escurrir la manteca porque pues el puerco es muy muy rico pero tiene mucha grasa mucha grasa entonces lo mejor que se pueda miren fíjense ahorita les voy a enseñar toda la grasa que está soltando lo mejor que pueden hacer es escurrir lo más que puedan la grasa ay papá ya se la haya pero sale se mira bien rico este este ok miren fíjense fíjense todo lo que ya lleva de de grasa entonces les vuelvo a repetir hay que hay que escurrir lo mejor que pueda uno ok aquí lo vamos a ver un ratito ahora ahora si ahora viene lo bueno yo realmente me encantan las tortas soy soy de un lugar donde venden mucha torta de mucho de mucho estilo de mucho estilo venden tortas a ver este cuchillo no me gustó este cuchillo miren tiene estos piquitos ajá permíteme también tiene este estos cuchillos tienen estos piquitos que ayuda para que el pan no se les aplaste chin creo que ahorita lo vamos a arreglar ustedes tranquilos y yo nervioso ustedes tranquilos y yo nervioso ahora verán lo voy a partir así lo voy a partir así ok lo que a mi no me gusta es el migajón el migajón no me gusta a mi no me gusta a mucha gente le gusta a mi no porque de por si soy chonchito este bolillito vamos a hacer unas tres tortitas nada más unas tres tortitas miren los bolillitos estos bolillitos yo me acuerdo de mi tierra que llegaba y así aunque sea bueno amigos les voy a contar el chiste les voy a contar el chiste ok porque mi mujer está muriendo de risa y bueno ya me contagió les dije llegué del trabajo y le pregunté a mi esposa que hay de comer me dijo ahorita no hay nada sabes que tengo ganas de unas tortas de chorizo dice haz tu tiktok ah dale pues vamos a hacer el tiktok y ahí está mi chiste miren mi guarache de uno y mi guarache de otro miren ay caray le dije a mi hijo tráeme los los guaraches no pues si me trajo uno y otro y otro ah ustedes fíjense en la torta no se fíjense en los guaraches no se fíjense en los guaraches fíjense en la tortita miren incluso para que le hago esta le quito el migajón para que le quede más ay papaya de celaya ok ahí les voy ya no te rías vieja ok ahora vamos a prender este comalito vamos a prender este comalito otra vez ok ahí está si le pongo el gas va a prender más rápido verdad ok ahora vamos a bajarle un poquito porque si no se nos van a requemar alguien preguntó de donde eres paisano soy zacatecano mi amigo soy zacatecano 100% orgullosamente fresnillense fresnillense ¿me entiendes? y ¿qué hago? aquí si se nota verdad aquí lo que hago es ponerle mantequilla mantequilla al comal si apenas está calentando un poquito por eso no se siente bien no se han aceptado de redentido todavía pero ahorita van a ver este dame unas servilletas por favor alguien dijo tengo amigos de nieve zacateca saludos gracias gracias amigos los felicito y de donde sean amigos todos todos somos iguales aquí en este país todos somos iguales aquí nosotros no debemos este pelearnos que porque yo soy de Jalisco yo soy de Guanajuato yo soy de Chihuahua no 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 todos somos iguales todos somos iguales lo bueno de aquí es aprender hacer algo de comer ¿verdad? miren fíjense ya les puse la mantequillita déjenme les subo un poquito ahí está miren lo voy a dejar un ratito ahí ahí sí 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 ahí así porque si no luego ya no hayo las partes de los quedan las tortas así medio torcidonas dicen ¿qué pasó? pues no no pusiste bien los bolillos ok vamos a dejar así ¿cómo se llama? la mantequilla en los bolillos ok vamos a cortar el jitomate Dios mío de mi vida vamos a cortar el jitomate dame un platito hija por favor ahorita lo agarro ahorita lo agarro es que mi vieja tiene más miedo que yo salir a la cámara si yo cuando me dicen que voy a a a a videos en vivo no hombre olvídense empiezo a temblar las patillas de por si tengo patitas chiquitas empiezo a tiemblar y tiemblar y digo vieja ¿y qué voy a decir? tú suéltate 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 el cabello órale pues pero una vez que empieza uno se le va olvidando el nervio se le va quitando el nervio es como cuando cuando un tiempillo un tiempillo también fui boxeador un tiempito fui boxeador porque a todo le hacemos el mexicano todo le hace donde caiga billete ahí nos metemos fui boxeador un poquito de tiempo y así me pasó lo mismo hacia la antes de ir a pelear puta empezaba tiembli 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 pero les digo les voy a decir la verdad me daban el primer madrazo y era todo ya me daban el primer el primer madrazo y ya en el primer madrazo ya se ya se quitaba ya se quitaban los nervios o no está bien sí siempre vamos a ver ahí está bueno ahí está bueno miren entonces vamos a rebanar la cebolla oh 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 ey 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 calmaos 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 que no se nos quemen que no se nos quemen calmaos como dicen aquí take care easy my friend take care easy vamos a cortarlos un poquito de la lumbre porque si no se nos van a quemar y ya quemados como que ya nos van a igual vamos a cortar la cebolla y les digo mis amigos de verdad no tengan miedo no tengan miedo de meterse a la cocina que acá saben que somos hombres pero si se fijan la mayoría de las restaurantes sus chefs son hombres así es que que bonito que bonito ayudarle también a la mujer hacer su comidita un poquito más de cebolla un poquito más de cebolla un poquito más de cebolla no se renden mis guaraches porque hombre ok listo calixto entonces ya vamos a quitar esta vamos a enjorarla un poquito acuérdense que yo yo siempre les digo por favor la cocina tiene que ser muy limpia todo el que cocine tiene que tener todo muy limpio porque si un día enfermas a alguien por una tontería de esas pues nada no 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 vale la pena no vale la pena ándele ándele ya los ya se hicieron medio duritos eso es lo que quería hacerlos un poquito duritos oigan oigan que rico que rico están tronando los bolillitos verdad ok entonces ahora vamos a ponerle sus ingredientes a mi me gusta ponerles mostaza a ver si no sale pura agua espérenme espérenme si no va a salir pura agua y enjuágala el bolillo a ver ahí está miren vamos a armarle la mostazita vamos a apagar ya esto ahí está calientito el bolillo me entienden queda bien calientito el bolillo miren sé que a mucha gente no le gusta la mostaza pero de verdad que queda muy rica la las tortas con poquita mostaza no le vamos a poner mucho ok ok ahora vamos a ok ya está la mostaza ya está acabó vamos a ponerle mayonesa la mayonesa a mi me encanta la mayonesa me la comería así de trancazo de mi digestión sé que te tienes con la mayonesa porque le pones es más hasta que le pongo mi esposa como que dice ay Juan le pongo hasta la a la sopa marruchan pero a mi me gusta que quieren a mi me gusta yo sé que es mucho colesterol pero es que me sube el colesterol mi muñequito me sube el colesterol miren amigos miren amigos esta combinación esta combinación de mayonesa con mostaza una chulada bueno bueno al que le guste me entienden al que le guste porque pues les vuelvo a repetir a una gente no le gusta la mostaza a una gente no le gusta la mayonesa y a otra gente no le gusta la mayonesa dice mi esposa y a mi esposa no le gusta nada pero de como se la come alguien puso no me gusta la mayonesa ay para que vean para que vean a una gente no le gusta la mayonesa a otra no le gusta la mostaza pero esa esa combinación no sé bien donde están servilletas es que mi ayudante mi ayudante le digo donde están las servilletas no pues ya te las acabaste todavía no agarro ni una y ya te las acabaste ok entonces ya acabamos con la mayonesa miren entonces ahí va algo especial que se llama aguacate ay papaya de celaya esto es lo que le da el sabor al caldo el aguacatito ay papá pero acuérdense de quitarle el plastiquito el plastiquito porque a veces soy medio mencito les vuelvo a repetir esta es una una torta muy sencilla muy sencilla pero como les digo les tengo una sorpresa bien rica ay mi viejita ay me compro unos aguacates muy 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 verdezones este está verdezón este está verdezón ok déjenme agarrar otro a ver si otro está sí porque está está como muy muy verde no se puede rebanar dónde está me quedan nosotros aguacateux aguacateux a ver déjenme ver si esto está mejor este está bueno este está bueno este está guadito este sí está miren watchen hay que lavarlo también mi vieja me regaña no no jodapos dicen ayer no jodapos no jodapos ahorita hay que quitarle los stickers también es lo primero que les digo hay que limpiar las cosas y ahí voy yo hijo de rancho por eso a veces no me gusta hacer estos videos porque comenté uno cada errores cada errores que cago casi nadie nos ve si no está viendo alguien ya sí nosotros ah que bueno ya vieron digo mis pasiones si no está viendo alguien mi vieja dice sí nosotros entonces si quiera si quiera ya tenemos algo de público watching 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 where watching where gracias 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 le agradezco de todo corazón a la gente que me está mirando pues que mi vieja me saca de onda no nos está mirando nadie no pues no es que nomás nosotros perdón 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 miren watching watching we vaya a veces oh ok ya bien ya bien a mi vieja no le gusta no 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 mi vieja no puede comer aguacate tiene razón tiene razón le hace daño ok ya le pusimos esto entonces por qué hice estos por qué hice estos porque aquí se le va a poner de aquí se le va a poner el choricito ahora sí watching watching we watching we ay papaya de celaya acuérdense que es en vivo y pues como uno en vivo comete muchos errores verdad cuando está haciendo sus videitos así pues ni cuenta se dan la gente ahí está una oh está calientito este bolillo me salió muy rico no sé dónde lo compraste pero está muy rico a mí la verdad sí me gusta ponerle bastantito porque yo soy muy choricero ahí está ese otro vamos a quitar los aguacates de aquí porque van a retornar ahí así y sigue el último alguien dice no se miran ricas las tortas saludos desde mission texas ah gracias gracias saben qué se los agradezco de todo corazón que que hasta de otros de otros estados nos están mirando y hagan sus tortitas se los juro que es una cosa sencilla pero miren rica 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 miren fíjense ahí está ahí están los bolillitos ya ven ahí quedó todavía para falta 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 lo más rico de las tortas no sé si a ustedes les gusten los chiles jalapeños pero yo pienso que una torta sin chile jalapeño no es torta alguien dijo saludos desde las vegas oh gracias desde las vegas se los agradezco de todo corazón miren aquí ya la regué un poquito saludos desde california oh gracias gracias espero y les gusten mis tortitas y espero les gusten mis comidas y les vuelvo a repetir háganlas 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 no tengan miedo no tengan miedo de alguien dijo saludos desde yuta que rico oh gracias de yuta se los agradezco por favor este lo único que yo les pido compartan compartan aquí no se le cobra ni un 5 a nadie miren 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 ah no permítanme un segundo saludos desde san francisco oh gracias san francisco san francisco california ajajaja ya hace rato que fuimos ya tenemos rato que no vamos hija saludos desde denver colorado de denver colorado también gracias 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 mi nombre es juancho del rancho bueno saludos desde chicago ah gracias a chicago también gracias a chicago miren fíjense saludos desde albuquerque aquí lo vamos a poner de donde albuquerque albuquerque en Nuevo México yeah una cosa que si tengo yo que a mi me dicen de que parte son y yo casi casi conozco o sea se que estado es si me dicen de texas bueno bueno texas no que se diga de amarillo texas san antonio texas ok mis amigos miren saludos desde de Miami de Miami gracias se los agradezco de todo corazón les vuelvo a repetir es una comida sencilla pero super sabrosa super super sabrosa me entienden si ustedes este la hacen es de lo mas sencillo yo creo que todo el mundo lo puede hacer saludos desde Clearwater Florida Florida Clearwater ajá allá tengo amigos allá tengo unos amigos allá en Florida desde Los Ángeles gracias aquí mis paisas de aquí de Los Ángeles digo paisas porque pues ya ya tenemos muchos años nosotros también por acá miren a mi me gusta con chile cada quien como le guste cierto ok loki entonces no le voy a poner sal porque acuérdense que el chorizo ya tiene sal me entienden ya tiene sal y ahora ahora ya ya me metieron un problema aquí la tapadera tapadera de esta si o no cual es cual es alguien preguntó que delicia esta en México ay 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 bueno creo que es esta ese era el problema que lo ay ay luego ya no voy a saber que son cuales son ahí esta ese ese se lo cambiamos para acá cual es el problema verdad miren amigos miren amigos miren mis amigos una chula de tortugas estas son tortugas marinas estas son de juancho tortugas juancho de rancho ahí está y ahí está se cierran ay que no se les salga el aguacatito porque es una de las cosas más sabrosas ok ahora si a ponerlas en sus servilletas y vamos a ponerla en platos en platicos en platicos gracias gracias mis amigos se los agradezco que que me estén mirando y les vuelvo a repetir esta es una una más una receta de lo más sencillo del mundo de lo más sencillo del mundo saludos del norte carolina north carolina ah del norte carolina ahora fíjense la costa de oregon oh de oregon ahora entonces alguien preguntó que delicia está en mexico ajá gracias 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 ahora si miren entonces los vamos a cobijar como niños chiquitos estas se cobijan como niños chiquitos así con la servilleta miren así así y ahí está ahí está ahí está su tortilla su tortita le voy a hacer la de mi vieja porque mi vieja no puede comer este no puede comer este ¿cómo se llama? aguacate yo sí ya gracias a dios todavía como de todo gracias a dios estoy viejillo pero como todavía de todo miren miren vamos a ponerlas como como baby ay mi baby chiquito ay para donde las quiere para donde las quiere está se la mando por tu pies alguien saludo desde huichita cansa huichita cansa claro fíjense que desde huachinango puebla ah caray de méxico no no pues mi respeto es para mis paisas no 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 estas no son nada de tortas pero bueno acá también le hacemos la luchita ¿verdad? también en california le hacemos la luchita a las tortugas miren miren como les digo como babies como ñeña y chiquitos miren tengo chismangos y mi baby ok mis amigos ahí están las tortitas y ahí va lo mero bueno que es una mordidota ay papaya de celaya se las mandes a North Carolina a North Carolina ahorita mero mándenme la dirección para ponérselas en GPS miren sorry eh como dice y ahora ¿cómo está? está ñurca sorry for you mmm deliciosos miren deliciosos gracias gracias mis amigos gracias por mirarme y y les vuelvo a repetir espero de hoy en adelante seguirle haciendo este videos en vivo pero ya con comida más 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 un poquito más laboriosa siempre trato de que la comida no sea cara porque entonces la gente va a decir no yo no tengo para eso perdón que estoy hablando con la no debo de hablar con la boca llena pero pero no 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 y papaya de celaya oye papaya de celaya Nosotros vivimos en Ontario, California ya por muchos años. Gracias a Dios. Mi esposa es la que me empezó a meter en eso. Este TikTok no es mío. Se llama Juancho de Rancho. Pero estamos mi esposa y yo. Mi esposa y yo hacemos las comidas. ¿Me entienden? No es nomás de Juancho de Rancho, no. Mi esposa es especialista en comidas, como les dije. Y es de Guadalajara y de Zacatecas. Es que tenemos sabores diferentes. Pero cuando los mixeamos, wow. Uno que se llama El Primo dice. Ahí se prepara en el siguiente live unos burritos de steak. Compadre. No, ustedes les vieron el clavo, compadre. Los burritos de steak. Y fédense, les vuelvo a repetir. Y miren, yo sé que a veces uno exagera en los videos. Pero la comida que les voy a traer pronto. Miren, miren, así les voy a hacer. Voy a chuparse los dedos. ¿Ok? Este, pues yo creo que ya es todo. Les agradezco de todo corazón. Se lo juro que les agradezco de todo corazón. Síganme en mis TikToks. Ahí sí pueden. Para nosotros no es nada. Nomás ponganle un like it. O igual, como dicen por ahí, don't like it. No me gustó. ¿Cómo que ya? Pero opinen algo. ¿Ok? Gracias mi familia. Gracias. Se los agradezco de todo corazón. Y a esa virgencita santa que la quiero tanto. A mi virgencita igual. Gracias. Bye. Bye. Ay, mi virgencita me salió. Pero bien ricas. Te hice la tía sin... Sin... ¿Cómo se? ¿Oh, está bien? Oh. Sorry. Ya, ya me callo porque luego me la gañan. No, 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 no